Te iba a preguntar sobre la posición de reguetoneros, etcétera, de no ir al país. ¿Tú has pensado ir a Venezuela? Es decir, ahora sabes que está de moda regresar a Venezuela al que lo puede hacer. Bien entendido lo de la palabra moda, ¿no? Sino que ahora muchos están regresando, están haciendo sus shows en Venezuela, cantan en Venezuela, piensan hacer sus eventos en Venezuela, algo que estaba prácticamente, era prohibitivo, ¿no? Hasta hace muy poco. ¿Tú has pensado volver? ¿Ser uno de estos que...? Bueno, primero que nada, mi pensamiento sobre eso. Sobre la gente que va y se presenta allá. Yo lo respeto absolutamente. Yo creo que no hay que castigar a los venezolanos de bien, que están en Venezuela, que se esfuerzan, que trabajan, que tienen familia y necesitan tener una vida. Oye, que no pueda ver a un Luis Miguel, una Carol Dío, como sea, más allá de que uno se pregunte de dónde provienen los fondos para soportar un espectáculo como ese. Eso es otro lugar, eso es una enciclopedia de programas luego de este. Pero el venezolano merece todo el entretenimiento que pueda tener para poder vivir. Entonces estás pensando en ir a presentar tu estando. Yo no me presentaría, yo en lo personal, no amaría estar a esta hora en Venezuela de visita, porque yo quiero escuchar, lo insisto, Carla, yo tengo ocho años afuera. Aplauden diferente, aplaudimos diferente. Pero es que no me voy a presentar hasta que no tengamos una Venezuela libre. Ok. ¿Ves? Yo lo que sí necesito es conversar con la gente. O sea, yo quiero ir de visita, yo quiero tirarme una de Valentina Quintero de arriba abajo, ¿sabes? Y hablar con la gente, saber cómo están, qué opinan. Más allá del silencio de las redes sociales, el temor que pueda existir a expresarse, manifestarse. Esas son las visitas que yo quiero tener. Luego habrá mucho tiempo para celebrar y para hacer shows en todas partes. Entonces, tú sí estás pensando en viajar a Venezuela, pero solo para la familia, los amigos. No, en este momento no, porque sabemos los traicioneros que son estos tipos. Ok. Y yo no me voy a exponer, bajo ninguna circunstancia, yo no le debo nada a la justicia en nuestro país, pero no me voy a exponer a que por una maldad me quiten el pasaporte y me digan, oye, vale, tienes que sacarte uno nuevo y no lo puedo sacar yo en dos años y me alejen de mi familia como sabemos que ha pasado. Sí. Entonces, tengo ocho años que sin tener algún tipo de condición para no entrar al país, por ejemplo, no pude despedir a mi papá. Mi papá se me murió y yo no estuve ahí. Y más allá de todo esto, en este instante tan importante para el país, ¿cómo quisiera yo estar presente, caminando junto a la gente, celebrando todas las cosas maravillosas que están pasando, que estamos viendo? Oye, que con tanto pesar, qué vergüenza con ese señor que pasó ese carro, con el tipo montado arriba, ¡Uy, voten por mí! Oye, tiene que andar de una depresión horrenda.